Música Anadongo nya sae mose changa, yesu chungkoda ori chongimana Yesu ti mama dongo hengimana Yesu ti mama dongo hengimana Yesu chungkoda ori chongimana Yesu ti mama dongo hengimana Yesu ti mama dongo hengimana Yesu chungkoda ori chongimana ¡Gracias! 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 Jesu ti mamadongo en gimana, Jesu chungo da orito gimana Jesu ti mamadongo en gimana Jesu ti mamadongo en gimana, Jesu chungo da orito gimana Jesu ti mamadongo en gimana Jesu ti mamadongo en gimana, Jesu chungo da orito gimana Jesu ti mamadongo en gimana, Jesu chungo da orito gimana Gracias.